La idea es siempre de la línea de desequilibrio por fuera de la garra de la mano. Entonces siempre va a ser Naname Mawari Ukemi. A la diagonal. El concepto de sacrificio lateral es porque yo, cuando hago la acción, quedo lateralizado. La idea es que yo, con mi pierna extendida, bloquee el avance de esa pierna. Pero tengo que sacrificar mi equilibrio para poder llevármelo. Yo tengo que tratar de quedar del frente de él hacia la diagonal. Esta pierna, si yo la pongo acá, a él le camina el paso y me la pasa por arriba. Entonces al momento de tirarme, lo que yo tengo que buscar es esto. No pisarlo, no aplastarle el pie, pero sí ponerme en una posición en la que se lleve puesta la pierna y se caiga porque no puede avanzar ese paso. Voy a tratar de hacerla en movimiento, ya directamente, porque es más fácil para él. Lo que voy a buscar ahora es tirarlo y dejarlo que se pare solito. Es decir, una vez que lo tiro, suelto los agarres y lo dejo que haga la caída con salida. No me quedo agarrado, lo giro y lo tiro como para continuarlo, porque lo que quiero ahora es que también practiquen la caída. Entonces vamos a ir con el vaivén primero y vamos y volvemos. Si yo pongo la pata ahí muerta, él me la patea. Entonces lo ideal sería o el exterior del pie o el que puede porque tiene elasticidad, el metatarso. Entonces al ponerme el metatarso genera una pequeña elevación que lo que me deja también es que se lleve mejor la pierna. La dirección se la va a marcar la manga. Si yo la manga me la traigo para mí, él no va a caer en la diagonal. Entonces al momento de tirarlo, la manga lo tiene que abrir. Y la solapa, una vez que yo lo voy a tirar, y lo abrí y puse la pierna, la solapa lo acompaña, hace como una especie de volante y lo deja que vaya. Entonces cuando mezclo todo junto, tiene que salir y pararse. Vamos y volvemos. La dirección se la marca la manga. Y el gesto con mis brazos, fíjense que es. Manga hacia afuera y una vez que ya cayó, vuelve para adentro un poquitito y la solapa lo acompaña. Y de vuelta. Tiene que tratar de estar dispuesto a volar con la caída. Después, una vez que tengo que hacer caminando, hago lo mismo que el bailarino, digo que no voy para atrás. Él también cae, porque cuando yo me tiro al piso, me lo llevo. Camino. Y lo mando. Lo que vamos a tratar de hacerlo ahora es hacia adelante, es decir, en avance. El problema es que yo no puedo avanzar y tirarme ahí porque él no va a caer para allá. Entonces lo que tengo que generar es un corte en el desplazamiento para que él vuelva hacia mí. Yo lo camino, lo colgué y acá me pido. Para generar ese corte, yo tengo que hacer un empuje y una tracción. El empuje no puede ser más largo que la tracción. Si yo hago esto, él queda para allá. Yo lo que necesito es que mi empuje sea para alejarme un cachito y poder generar un buen tirón y elevación. Lo que yo quiero es que sus piernas sigan de largo, pero su torso vuelva. Que quede con la pera en un punto flotante de equilibrio, no con su pera sobre su cuerpo. Entonces, cuando lo llevo, mi pie derecho avanza, empuje corto, tracción y elevación amplia. Y una vez que lo colgué ahí, avanza un poquitito mi pierna, bajo y me posiciono. Necesito mucho más marcar bien el gesto con los brazos. Entonces, lo llevo, lo hago flotar. Lo que voy a tratar de hacer ahora es sacarlo para el lado del agarre de la solapa. Yo siempre lo estoy sacando ahora para el lado de la manga. Pero ahora lo que quiero es sacarlo para el otro lado. Entonces, voy a tomar la solapa y él va a venir a tomarme como si fuera zurdo. Yo lo que quiero no es que él esté por arriba, sino por abajo. Entonces, supongamos que yo lo tomé, meto el codo para arriba para que él venga por abajo. Y ahí le tomo la manga. Entonces, tengo agarre de la manga, cruzado, un poquitito mando con mi mano izquierda, su manga izquierda, y de la solapa del lado que estaba. Y ahora lo que voy a hacer es moverme para buscar el frente de él, pero sacarlo hacia la diagonal. ¿Sí? Entonces estoy acá. Si está agarrado no me sirve. Entonces, rompo, avanzo, me siento y acá lo dejo ir. Acá rompí. Tango. Acá inclusive no me voy a tirar tan de costado, como estaba haciendo en el de manga, sino que voy a quedar más sentado. Porque como tengo más cerrados los espacios, tengo que tratar de hacerlo girar acá. Y por ahí no va a caer tan rodado, como veníamos haciendo, sino que va a volar un poquitito más. Solapa, manga por abajo. Me corro hasta que esté adelante de él. O sea, adelante de su centro de desequilibrio, ¿no? Porque adelante de él yo ya estaba. Adelante de su centro de desequilibrio. Me siento. Y ahora esto. Y rompí. También este lo puedo hacer, por ejemplo, rompo y vengo a buscar la espalda. Entonces de vuelta hago el giro. Tata. Lo que tiene la ventaja de la espalda es que lo voy a llevar mucho mejor. El problema es que tengo que tener más fuerza. ¿Sí? Rompí acá. O a veces él viene a buscar el agarre. Entonces yo tomo. Busco espalda. Y lo meto. Puede ser que ella me haya tomado. Y lo vaya a romper. O puede ser que antes de tomar, yo domine la manga. Busco la espalda o busco la solapa si quiero. Y lo hago con solapa. Pero lo importante es ponerme adelante de él y después abrirlo hacia la diagonal. Lo estoy largando para dejarlo que caiga. Si quisiera, lo tiro y me lo voy encima después para seguirlo en el suelo. Pero por ahora lo estoy largando para que caiga. Si yo ya tomé la espalda y este brazo lo tengo acá, no lo puedo girar mucho. Entonces la idea es que este brazo, la vez que yo rompo, me lo pongo en el pecho. Al momento de tirarme, ese brazo viene acá. Creé el mismo círculo o espacio que estaba creando con mano y solapa. Lo único que del otro lado. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es completar ese círculo. Inclusive a veces puedo hacer también este movimiento. Tirar un paso cruzado. Porque lo que lo lleva también es la fuerza de ese giro. Parecido a lo que estaba haciendo antes. Pero ¿qué pasa? Yo no estaba haciendo el lado de la solapa. Ahora lo voy a hacer del lado de la manga. Vamos a arrancar desde posición de vuelta. Ahí yo. Lo tengo acá. Mi mano de la solapa que tomas siempre va a pasar a la otra solapa. Y lo que voy a hacer es dos cosas. O hacer que retrase esta pierna y tirarme para allá. O rotar un poquitito y tirarlo para adelante. Si yo avanzo la pierna, cuando vengo con este paso. Estamos acá. Tomé. Hice la apertura. Es un poquitito más fácil. Es como una caña de pescar lo que estoy tirando. Si lo quiero tirar para el otro lado. Solamente. Giro en el sentido inverso. Apertura. Y voy en la diagonal. O en el frente de su desequilibrio. Me lo llevo para la otra diagonal. Paso a la otra solapa. Avanzo a la izquierda. Le doy con el pie derecho para que atrase su pie derecho. Y ahora avanzo mi pierna izquierda. No avanzo. Muevo esta un poco para afuera. Y lo llevo para allá. Pero el gesto sigue siendo el mismo. Este tema de hacerlo rodar. Es generar como una especie de rueda en el camino. Cuando voy a hacer la apertura, en el caso de que hago la apertura. No solo le tengo que empujar la pierna. Sino que lo que tengo que buscar es romper el agarre. Para después poder abrir bien el espacio. Si yo hago esto. Me tiro acá chiquitito. No quiero tirar lo chiquitito. Ve acá. Esto. Si el desequilibrio de él está hacia allá. Y el ukiwasa va en la diagonal externa del pie de la manga. Mi caída debería darle más o menos para donde está la cámara. Y acá. Rompí. Y tiré este paso acá. Cuando tiré este paso acá, abrí el hueco. Y cuando hago el otro, ya no tengo esta acción de romper. Porque ya lo estoy avanzando. Entonces, tengo que romper antes de hacer el movimiento. ¿Cómo rompo? Achico y acá. ¿Ve? Achico y sal. Rompí. Está acá. Una vez que rompí, este mueve un poquitito. Casi que ni me moví del lugar. Y dice que yo estaba acá, hice esto. También los que es. Si, le tiré. Si te interesa este tipo de videos, házmelo saber en los comentarios, dejando un like y compartiéndolo. También, recordá activar las notificaciones para enterarte cada vez que subimos uno.